Reggaeton, lo más nuevo con DJ Brian Mami que tú quieres, quieres, mami que tú quieres, que quieres Frank Peña Mami, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Mami, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Tu amiga, tu amiga Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere Voy a darle m, a, m, pa' que siente el m, a, m, y de nuevo el m, a, m Hey, 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 hey Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite, hey, si Dios lo permite, hey Mie, hey, it's chiquit, orientando las generaciones nuevas La verdadera. Pick 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 pack Se testen mojan los pantis Metele bellaco es los versatis Má puta que Ricky Tracet se puso bellaco, mami, ¿fuiste tú? Sigo matando con la U Choshaca con bicho, bicho por nalga Choshota con bicho, bicho por nalga Si Choshota con bicho, bicho por nalga Te estás rozando mi tetilla Este año no quiero putilla Te veo con muchas prendas y te quieren pegar Te veo bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón 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 Yo quiero perrear y fumarme un blom Verlo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y perrear Yo quiero perrear y fumarme un blom Yo quiero perrear y fumarme un blom Y fue un barrio, mi un blon, mi un blon La ruela ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo Ah, yo pensaba que se ponía lenta La gente de modelo, ¿no? Belén a Olma, Belén Alma, que está bellaco Se hace la que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara Se hace la difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré bastar Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, dime qué pasó Querido un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP, modelo como Hadid, invita como Kavit Más de cien cabrones que ellas dejen Rit A veces las rolas y las wit Una estrella pues no chinga como Riley Reid Tiene a to' los nenes loco y a la nena loca Tos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca, uh, bailando es que me provoca Tiene a to' los nenes loco y a la nena loca Tos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca, to' la nena loca Tocan Tocan Que riendes que me provoca Se hace la difícil pero se va Anda con la mía, siempre haré bastar Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, mime qué pasó Prende, pasa, mime qué pasó Prende, pasa, mime qué pasó Mime qué pasó Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas Loca, 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 loca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas Loca, loca, loca Bad Bunny Boy, va, va, va Bad Bunny Boy, va, va, va Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pecando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Todos los días que tú eras pa' jugar Que no te podías enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa El perreo te encantaba Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa El perreo te encantaba Mami, somos polo positivo y negativo A la flecha de cupido siempre me la esquivo Tenemos secretos guardados en el archivo No va a haber confianza si contigo convivo Baby, está calentándote Yo calentándome Y tú dices que tú eres brava Pero a veces te me quita Y vuelve y me cita Pero yo no soy el hombre que necesita Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby Esta manzana en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no Tú sabías la que había, baby Esta manzana en mi área, no No me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar Soy el no como soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa El perreo te encantaba Y ahora me quieres cambiar Soy el no como soy Tú sabes lo que doy No te dejes de dejar igual No te dejes de dejar la santa El perreo te encanta Después de estas canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere janguear en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Corriamos hasta que tú y yo no aguantes Yo perdí un trago y ella la abusa Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo perdí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que es rota Bailando así vas hasta que no bote Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir Pues nos vamos cuando quieras girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama En la cama siempre tú te exageras Ya 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 Yo perdí un trago y ella la botella Yo perdí un trago y ella la botella Ya 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 Me robó, su casa me invitó De repente me jaló, pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pásame loco, sé que soy experto Tú me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Terminé echando bebidas en tu cuerpo De nada, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Y si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl De nada, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pegué un taco Le animo uno y se quedó el olor De la verde me caco en tu perfume Pide un perreo pa' curar el dolor Se pone de pala y el culo me presume Me veo posteado y me pego a la pared Si me lo alzaste, espero que lo baje La tengo chambiada, cuidado no se dispare Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Sígueme, sígueme, sígueme Que se me antoja decirte que Me tiene bellaqueo aquí en la pared Que te amenazó Tú me vas a frontear con quien, si ella se pegó también No me digas que están bien porque te dejó Bailamos y fumamos como hippie Nos embolamos en una sábana de creepy Se fue de mi casa sin el este Te metí los goles como hippie Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando y tú me estabas buscando Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, les damos el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Perrea sola Ella perrea sola Sola, sola, sola Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la casa son una diabla Y ahí se puso mini falta Los Phillies en la Louis Vuitton Los gordas Y me dice papi Hoy en dura como nati Vamos a perrear la vida corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Que raro que no has llamado Un par de filas que ha llamado Pensando en ti En todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quieras Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de cucho, de prada Tú tienes claro de que todo el tela se la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número, teléfono y que a nadie le doy ¿Dónde quieres que nos veamos? En el región Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La mami me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora, la que empieza a ver ya que alma es ella, no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil, pero está el John King Ven, que raro que no haya amado Un pal de Philly se ha quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Ven, que raro que no haya amado Un pal de Philly se ha quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Pensando en ti y en todas las posiciones Pensando en ti y en todas las posiciones Sиш Attention Esperenlo Pensando en ti y en todas las posiciones Pensando en ti y en otras posiciones La lluvia es funda Aceptos en ti y en todas las depreses Pensando en ti Pensando en mi Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!